Música Hola y como para no dejar afuera esto que es tan característico de México que envuelve a todas sus regiones serían nuestras Catrinas ellos que celebran el Día de los Muertos y es tan importante vamos a trabajarla sobre tela negra vamos a calcar y comenzaremos a bordar vamos marcando y transfiriendo el diseño todo su contorno como ven estoy trabajando con un papel amarillo porque mi tela es negra entonces ahí se tiene que ver bien Música una vez que transferimos el diseño vamos a comenzar a bordar vamos a emplear todos los puntos que hemos visto en nuestro curso y la variante que vamos a tener ahora es en los colores de hilos que vamos a utilizar son bien estridentes como sus imágenes de ese día Música 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 vamos a trabajar con un blanco como para ir definiendo viene el contorno de nuestra Catrina Música 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 vamos a trabajar los dientes Música 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 Podemos dividir nuestra zona de dientes con algún otro color Música Música para separar la mandíbula inferior de la superior Música a más estridentes Música los colores que utilicemos Música Música el resultado será mucho más llamativo Música 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 Aquí también podemos trabajar Música en forma simétrica con los colores Música Música recordemos que cuando tenemos una curva pequeña vamos a hacer más chiquitito nuestro colo Aprovechamos el mismo hilo bordamos varias partecitas Música 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 Vamos a tomar nuestro amarillo Música Música Estas catrinas nosotros podemos hacerlas más grandes ¿sí? y podemos bordar camperas podemos hacer bolsos adornos para colgar y así vamos a ir combinando y resaltando algunas partes de la catrina que nosotros querramos Música y así vamos a ir llenando de color este paño vamos colocando también colores claros para que se descubra también el negro que tenemos en la base Música Cuando tenemos un trabajo chiquito es muy práctico trabajar con un bastidor pequeño también Música Vamos a utilizar este hilo matizado Música y vamos a hacer unos detalles que tenemos aquí arriba en la cabeza Música 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 Como el hilo va cambiando Música se modifica Música 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 ahora aparece el color amarillo Música 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 Para combinar estos hilos más estridentes o flugos podemos combinarle un hilo plateado se enhebran al mismo tiempo y va a dar unos destellos de brillo a la catrina no es necesario que se utilicen en todos los colores pero podemos destacar algunas zonas por ejemplo tenemos este finito colocamos los dos juntos y los enhebramos y corren los dos al mismo tiempo cuando nuestro dibujo es más grande las flores, las hojas todo podemos detallar más el hilo con el que estoy bordando es hilo tricot de algodón para tejer ahora si podemos combinar un hilo finito con otro de la misma manera trabajaríamos con el hilo de plata o de oro siempre que permite el espesor del hilo pasar por la aguja podemos unir dos colores y vamos haciendo nuestro matizado también descubrimos otros colores podemos realizar y aquí finalizamos nuestra catrina una vez que terminamos de bordar recordemos cortamos todos los hiritos aproximadamente a un centímetro planchamos y sellamos de acuerdo a la utilización que nosotros le vamos a dar acá tenemos el mismo modelo con otros colores y aquí tenemos otro diferente si queremos dejar nuestros bastidores como marco de nuestra catrina podemos pegarle al alrededor unos pomponcitos también en colores bastante estridentes y tenemos nuestra decoración como verán aquí hemos empleado todos los puntos que hemos visto en todo el curso a practicar y que lo disfruten ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video